What's up motherfuckers, welcome, welcome, welcome. Yo soy el BacteriaMex, carnales, y en esta ocasión les traemos algo diferente en el canal. Esto es una producción especial para Lore Studios TV, y en este espacio de 5 minutos les traeremos reseñas de videojuegos, entrevistas y reseñas de canales de youtubers, o sea, carnal, que si quieres aparecer en este pequeño espacio de 5 minutos, lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto a través de nuestras redes sociales,